El español Alberto Contador, el australiano Ricci Porte, el italiano Fabio Aru y el antioqueño Rigoberto Urán son los hombres que ha considerado la organización del Giro de Italia como los grandes candidatos para ganar esta competencia. Por los colombianos que están en el Giro espero una buena participación y claramente hablando particularmente de Rigoberto Urán, espero que él sea protagonista como lo fue el año pasado. Para que Rigoberto pueda conseguir su objetivo deberá sortear 21 etapas y defenderse o atacar en los momentos claves de montaña. Esta situación favorece los intereses del capo del equipo Ethics Quick. El recorrido en términos generales yo creo que le conviene a Rigoberto, vamos a ver si es inteligente, es para mí uno de los ciclistas que mejor sabe manejar sus fuerzas, que mejor sabe administrar, que es muy regular y él tiene que jugar esa carta. Santiago Botero habló del Giro de Italia en la presentación de la Ruta Colombia, un evento que reunirá a más de 1.300 ciclistas entre profesionales y aficionados el domingo 17 de mayo por las vías del oriente antioqueño.